Según diversos testimonios de personas cercanas a Valentina, Paulos era un hombre extremadamente controlador y tóxico. En una entrevista reciente que la maquilladora del artista Victoria Jiménez Escobar dio a la revista Semana, explicó que en varias oportunidades notó comportamientos muy extraños de parte de Paulos. Según la joven, quien sí su amiga de Valentina en muy poco tiempo, la víctima le había contado que había conocido a Paulos por una aplicación de citas y se lo mostró en una fotografía, pero ella no le prestó mucha atención a su rostro. Cuando la estaba maquillando me dijo, conocí a este hombre por Tinder, me habrá mostrado una foto, pero yo no me acordaba bien, seguramente estaba tan enfocada en mi trabajo en ese momento. Después de que avanzó un poco más la relación, la amistad entre ellas y que venía a maquillarse, me lo habría mostrado en videollamada. El man me hizo hello y bye, habría sido muy breve la comunicación mía con este hombre y más que todo se comunicaban era por chat, señaló. Jiménez manifestó que se le hacía muy extraño que el extranjero no mostrara mayor interés por aprender el español, por interactuar con Valentina, pues solo hablaban por chat con el traductor y también indicó que no le cuadraba que no viniera frecuentemente. El amor o la necesidad de ver a la otra persona hace que uno se preocupe por aprender el idioma o para venir a visitarla. Hace poco me enteré que él vino la última vez en mayo del año pasado, yo pensé que él venía cada rato porque ella me hablaba solo del gringo y del gringo. Tengo entendido que ese señor no vino sino hasta enero a hacer lo que hizo. En su relato, la joven dijo que además de que algunas oportunidades notó comportamientos muy tóxicos, incluso en una oportunidad obligó a Valentina a hacerle una videollamada para demostrarle que sí estaba con ella maquillándose y que no estaba con ningún hombre.